Seguimos agregando contenido a un juego que aún no ha salido. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. Studio Wilcar continúa agregando contenido a un juego que aún no ha salido. Esta frase de la sopa de Rowell me está llegando en forma de comentarios al canal, y aunque en parte sí que es verdad, porque el estudio agrega contenido a Ark Survival Ascending cuando éste aún no ha salido, ¿Pero qué es Ark Survival Ascending? Es un Ark Survival Ball con un lavado de cara, por lo tanto el juego sí que salió hace ya por lo menos 8 años. Se va agregando contenido porque de alguna manera el juego ya está hecho, el juego ya sabemos de qué va y demás. Es un juego donde tenemos que sobrevivir, tamear o domesticar animales, que en este caso son dinosaurios y algunas criaturas, criarlos, buscar artefactos y vencer a los bosses para ascender. Básicamente es eso, aunque bueno, después pondremos ridearnos o, si jugamos en PvE, colaborar entre nosotros. Pero el juego ya está hecho, o sea que el juego sí salió. Simplemente esto es un lavado de cara que se le dio y por eso se le puede perfectamente ir agregando contenido o prometiendo contenido nuevo para ese Ark Survival Ascending que aún no ha salido. Muchos vídeos comentan que ya no se le puede agregar contenido a Ark Survival Ascending porque el motor antiguo es una caca y no se puede por ello agregar más cosas, más contenidos. Por eso es que sacan Ark Survival Ascending. ¿Ustedes saben cuántos juegos hay en Unreal Engine 4? Hay muchísimos. ¿Y que no se puede agregar más contenido? Pero si el mes pasado agregaron una criatura, ¿cómo es que no se puede agregar más contenido? Bueno, el límite está en hacer mecánicas nuevas y en la vieja generación de consolas. Por eso Wilcar apuesta ahora a revivir a Ark agregando cosas de nueva generación y por eso deja de lado a la antigua generación de consolas. Entonces con esto lo que quiere hacer es un juego, bueno, digamos nuevo, aunque no es nuevo, pero que tenga mejor presentación gráfica y nuevas cosas como por ejemplo la movilidad del follaje a nuestro paso, las luces dinámicas que van haciendo que las cosas parezcan más reales y demás. Y eso solo está disponible con este nuevo motor y este nuevo motor, bueno, se puede utilizar solo en las nuevas generaciones. También se puede utilizar en las viejas generaciones, pero no podríamos exprimir al máximo todas las novedades que tiene. Hay tantas cosas geniales por venir para ASA. Acabo de consultar con los fundadores y no puedo hablar de eso. Pero prepárate. Esto tuiteaba el otro día Kudakor en un intento de dar un poco de color. Llevamos ya 15 días y no hemos vuelto a ver nada más sobre ASA ni Ark 2. Pero es que para lo que estaban mostrando, para lo que estaban enseñando, mejor que no enseñen nada. Por otro lado el juego tampoco es que vaya a cambiar mucho y quizás ahí está el problema. ¿Cómo hacer marketing de algo que es un remake de un juego que actualmente estamos jugando? Lo tenemos en la retina, sabemos exactamente cómo se ve para que ellos, bueno, muestren algo que realmente nos impacte. Lo tenemos ahí en la retina, sí, vemos que se ve mejor, se ve más fresco, pero no nos impacta porque lo tenemos guardado en la retina ahora mismo. Y no ha pasado unos cuantos años atrás y tenemos esos vagos recuerdos de ello. Por lo tanto es un juego de apenas la generación pasada, no es que sea un juego de hace 20 años atrás que ahora lo van a soltar nuevamente con mejoras infinitas. No, es un juego, bueno, que tiene algunas mejoras y demás, pero no deja de ser el mismo juego. Por lo tanto es difícil para el estudio Wildcat presentar algo que nos llame realmente la atención. ¿Por qué te niegas a mostrar el juego? ¿Por qué es tan secreto? Asa es el juego de dinosaurios con el que soñaban todos los fanáticos de Ark. Se merece una comedia de Starfield como Starfield Direct, un tráiler unos días antes del lanzamiento y eso es todo. ¿Por qué? Preguntaba Evo Olved. No sabemos por qué el estudio no nos muestra un tráiler. ¿Qué digo un tráiler? Una captura, una simple captura de una zona de la isla que conozcamos todos para ver si realmente es maravilloso como dicen. Si está bien el cambio, prácticamente es lo mismo. Necesitamos eso, ver algo que conozcamos para poder comparar y ver si realmente vale esos halagos de maravilloso, no saben lo que se espera, no sé qué, no sé en cuánto. O bueno, es un cambio, bueno, se ve mejor y tal, pero tampoco es para llevarlo a los extremos o simplemente es prácticamente lo mismo que ni fu ni fa. Necesitamos eso para poder opinar. Pero el estudio no muestra nada, absolutamente nada. Bueno, sí, ha mostrado unas imágenes, pero ya sabemos que estaban retocadas, que estaban no sé qué, que tal, no sé cuánto, que al final es prácticamente nada. Quiero decir, ¿cuál es esta decisión de marketing de mantenerlo en secreto unos meses antes del lanzamiento? ¿Un juego como Asa? ¡Dios mío! Cualquier otro estudio de desarrollo lo habría convertido en un gran evento, con tráiler, jugadas... ¿Dónde está el espectáculo? Continuaba Evo Olved. La verdad, no sabemos ya en qué punto está el desarrollo de Asa. Si lo volvieron a plantear tras las críticas recibidas, con los del precio, con no sé qué, con las imágenes, con todo eso, no sabemos absolutamente nada. Quizás estén replanteando cosas aún porque el público de Ark se ha vuelto inteligente. El público de Ark no se deja engañar por palabras. Quiere ver exactamente en qué está variando el juego, en qué es lo que está cambiando para ver los precios, a ver si me vale la pena comprarlo, si no me vale la pena comprarlo. Y de hecho se ha estado protestando por ello, han bajado los precios. Y bueno, yo sinceramente ahora con el precio que tiene, aunque dijeron en el principio que iba a ser gratis, que es un remake, más que una actualización a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, hay un trabajo y creo que 40 euros está bien, pero eso fue a raíz de las quejas y etcétera que hubo en otros momentos. ¿Parezco un llorón? Bueno, quizás sí, pero lo cierto es que las cosas hay que decirlas, cómo las sentimos y cómo las estamos observando. Porque realmente no hay que ser tonto. Si vamos a comprar un producto, si vamos a cambiar un producto, nos lo probamos, miramos el color, si nos gusta. Si, por ejemplo, si es un coche, si tiene elevar lunas eléctricos, si tiene aire acondicionado, si es climatizador, si tiene GPS, si no tiene, etcétera, etcétera. Y sobre todo el precio. Por lo tanto, no es un llorar ni es nada. Simplemente es ver si merece o no la pena, el precio y demás. Como todo, todo el mundo compara todo. Está la gente extrañada porque se perdió aquel feedback que había con la comunidad. Antes contestaban a casi todo y hoy nadie habla. Prácticamente nadie contesta nada. Es muy raro que alguien diga, opine algo de los creadores sobre los nuevos ARC. Antes Cedric estaba al lado nuestro, caminaba con nosotros y muchas veces daba pista. Aunque no le preguntáramos, nos daba una pista de lo que venía o de cómo iba a ser. Hace unos seis meses o así, más o menos, Cedric creo que ascendió, pasó de ser el community manager para ser el jefe, creo, de los community managers. Y ese papel que desarrollaba, bueno, pasó a otra persona. Y no tenemos respuesta, no da pista, no hay ese feedback, no hay ese interactuar con la comunidad. Y se echa de menos. He preguntado dos veces por los requisitos de ASA. Nadie dice nada, nadie nos dice qué requisitos va a tener el ARC sobre el Ascendent. Hay un silencio total. Imaginamos que podría ser prácticamente los mismos que con ASA. Lógicamente aquellos que van muy justos con ASA, seguramente, quizás, tengan que actualizar las tarjetas gráficas para poder jugar a ASA un poco más de forma decente. No lo sabemos, estamos esperando una respuesta del estudio para ver qué requisitos tiene este nuevo ARC sobre el Ascendent. Este fin de semana tenemos un nuevo evento Evo. No me quiero repetir, pero ¿para qué si van a cerrar los servidores oficiales en octubre? No entiendo. Por otro lado, seguimos agregando contenido a ASA sin ni siquiera saber cómo es. Se ha convertido en un juego. Lo de proponer criaturas, botar esas criaturas, hacer un dibujito y luego a ver cómo quedaría en el juego. Y un dossier. Hasta ahora es lo que hemos visto. Se ha agregado para Scorchet al Fasolasuchus. Se va a agregar para Ragnarok al Gigantoraptor. Y ahora al G-Key para Aberración. Ya veremos el dossier en las próximas semanas de esta criatura del G-Key que por lo visto no vuela. Es lo que nos dicen ahí en el Community Crunch de esta semana. Al igual que las otras criaturas que hay por ahí, no sé qué, no sé cuánto, en Aberración que ninguna vuela. Bueno, después tenemos a los que planean. No tenemos ahí al Rock Drake que planea. Y bueno, ahí hay algunos que sí que vuelan, pero no son montables. Así que ya veremos a ver el dossier de esta nueva criatura que llegará con el mapa de Aberración. Pero para Arsolola Sender. Ya van a abrir nuevas votaciones la semana que viene para el mapa de Sender. Hay que estar preparados si quieren presentar una nueva criatura. Han adelantado este mapa, el de Sender, ya que nosotros lo esperábamos casi para el final. Pero se adelanta incluso, parece que hasta a Extinction, que sería el próximo mapa. O sea, vendría la isla, Scorchett, Ragnarok, Aberración y Extinction. Pero no, parece que Ragnarok, The Center y luego Extinction. Así que más o menos va así el calendario. No lo tiene tampoco claro de todo, lo decíamos en un video pasado. No saben exactamente cómo van a ir lanzando los mapas. Sabemos que los mapas canon, sí, saldrán en el mismo orden. Pero los otros lo van a ir mechando ahí en un orden que ellos decidirán a medida que vayan viendo cómo están esos mapas. Si están preparados para salir o no. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video de Ragnarok Place, amigos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!